¿Ustedes han visto los videos donde va un entrevistador a la casa de un famoso y le empieza a hacer preguntas a cachirillas? Pues como yo no conozco a ningún famoso, ni yo soy entrevistadora, vine a la casa de Alejandra y voy a hacer lo mismo, pero le tengo muy buenas preguntas que yo sé que ustedes siempre han querido saber. Entonces ya le dije que se alistara, vamos a empezar. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Usted es la reportera? Sí, ¿y usted es la señora famosa? Sí, claro, ya estoy lista, estoy preparada. Bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 22, ¿puedes cerrar la puerta? Tengo 22 años. ¿Hobby favorito? Hacer ejercicio. ¿Algo que odies hacer? ¿De qué hacer? Odies ser de qué hacer y comer. No, comer no, hacer de comer, más bien. ¿Hermana favorita? No tengo. ¿A los cuantos años te fuiste de la casa por primera vez? A los 16 años por enamorada. ¿Por qué no funcionó tu última relación? Porque me salió gay. ¿Tu última relación? ¿Tu última relación? ¿Por qué? ¡Ah, la última! ¿Esa? 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 ¿Por qué teníamos caminos diferentes? ¿Estás 100% entera? ¡Sí! ¿Lo más triste que te haya pasado en la vida? Que mi ex me haya salido gay. ¿Día o noche? Día. ¿Cuándo te graduas? Yo digo que en un caso me la sigo pinteando, pero en dos días estoy fuera de la escuela. Un sueño no cumplido. Tenemos un salón. ¿Cómo sería tu media naranja? Harto, guapo y que me amen. ¿Podemos evitar esas preguntas? No. Me están gustando. Una de tus banderas rojas. Soy muy imperactiva. Tengo que estar moviéndome. Tengo que estar haciendo algo. ¿Tienes algún petiche? Ve las uñas a las muchachas. Me encantan las uñas. Algo que nadie sabe sobre ti. Algo que nadie sabe sobre mí es de que cuando estaba chiquita me mordían las uñas así con la boca. De los pies. ¿Te llevas bien con Carla? ¡Hey! Me cae muy bien. Nuestra relación va muy bien. ¿Ir de fiesta o estar en casa? Estar en casa. ¿Comida favorita? Ah, los chilaquiles de mi jefa y el pozole. ¿Escondes cosas? Muchas. ¿Cuántas veces has comido? ¿Has cambiado de carrera? ¿Qué me haces, doña? Estaba un chiquito y me ha apartado. Me he cambiado cinco veces de carrera, pero ya estoy en la correcta. Les juro que esta es la última. ¿Alguna vez te gustó un novio de tus hermanas? ¡No! ¿No? ¿Alguna vez has tenido un novio a escondidas? ¡Multos! El gay. El que era gay. Y no tengo nada a contra con eso. Solo digo que si tú eres así y vas a utilizar a alguien para cubrir lo que eres, no. No lo hagas. Está muy, muy mal. ¿Color favorito? El morado. Mi color favorito. La última. La última. ¿Me quieres? ¿Sí? ¿Sí? ¡Tú? 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 ¡Tú! ¡Tú!